A raíz de la preocupante cantidad de reportes de hepatitis infantil en el Reino Unido y ya con algunos casos encontrados en países vecinos, Bolivia lanzó una alerta epidemiológica a pesar de no tener ningún caso confirmado. Hablamos con un médico pediatra para profundizar en el tema. Han encontrado reportes este año en el Reino Unido. El reporte más cercano que tenemos es en la Argentina, ¿no? En Bolivia no tenemos ningún caso confirmado hasta el momento. El proceso infeccioso llamado hepatitis es una afectación sobre todo al hígado, que es uno de los órganos fundamentales en el organismo. Generalmente decimos que la hepatitis, la A por ejemplo, tiene una restitución íntegra. Quiere decir que después de afectado el hígado puede volver al trabajo normal que tiene el hígado y no tener ninguna secuela. Pero hay un porcentaje que si bien es pequeño, entre el 1 a 3 por ciento, tienden a tener hepatitis crónicas o hepatitis fulminantes. Importante, el lavado de manos. Ya esta pandemia nos ha enseñado a lavarnos las manos que debemos seguir practicando. La prevención es lavarse las manos, evitar el contacto con fluidos, el tener que llevarse objetos a la boca, el tener que manipular orina, heces fecales de personas contaminadas o niños contaminados. Puede uno contaminarse y también presentar la enfermedad.